hola qué tal mis amigos cómo les va aquí un vídeo acerca de la explicación completa de cómo funciona un rastreador para bicicletas en este caso tengo dos modelos disponibles en esta bicicleta que tenemos acá y hemos hecho una la instalación de este rastreador a forma de un stock cualquiera que podría desconocer acerca de esto pues pensaría que es un foco claro que tiene las funciones con luces pero internamente el equipo es un pps hay otro modelo de rastreador que tengo que se coloca en la parte de aquí pero es necesario hacer una pequeña instalación entonces como yo les explico a la mayoría de mis clientes para que usted pueda localizar su bicicleta su mascota su vehículo es necesario cuatro requisitos si el primer requisito del equipo lo que está aquí si el aparato el segundo requisito es la instalación que como podemos ver aquí es una instalación muy simple lo puede hacer cualquiera la instalación del equipo que va acá es un poquito más compleja en el caso de vehículos la instalación es mucho más completa más compleja y ya genera un valor adicional si el tercer requisito es el chip que lleva el rastreador si aquí en esta parte de acá el equipo lleva un chip este chip nosotros también podemos proveerlo con un valor adicional que puede ser por el año si que va fluctuando por unidad de entre los 36 a 40 dólares el año el chip el chip no sirve para celular porque simplemente para el equipo gps para que ubique si y el último requisito es un sistema un aplicativo que se lo instala en el teléfono celular del cliente este es el teléfono celular de la cliente a la propietaria de la bicicleta entonces nosotros le hemos descargado la aplicación nuestra y prácticamente ella va a poder visualizar la bicicleta en donde está si nosotros estamos exactamente aquí en esta posición como ustedes saben nosotros somos norris y obviamente nuestro aplicativo que se puede descargar en los teléfonos android o idos de iphone si con el aplicativo entonces y prácticamente que va a tener el cliente luego de que se instale el rastreador si va a tener acceso desde el teléfono celular si el el aplicativo te va a permitir un demo por 30 días de forma gratuita si caso contrario el dispositivo viene para que funcione gratuitamente a través de mensajes de texto si el cliente dice sabe que te he probado su demo y la verdad no quiero cancelar el tema el demo cuesta el perdón el uso de la plataforma por el año en el caso nuestro tiene un valor de 40 dólares el año con notificaciones whatsapp si que son estas notificaciones son notificaciones que le llegan al cliente directamente a su whatsapp en donde le va a llegar desde el momento que instaló cuando presionan el botoncito de pánico que aquí el rastreador tiene un botoncito acá en la parte de acá si digamos que sirve para cuando cuando sufren algún altercado de una emergencia algún secuestro o digamos que le roban la bici por desconocimiento lo aplastan envía una alerta al teléfono celular también cuando nuestra plataforma también genera alertas inteligentes que le dice el cliente que ha recorrido tantos kilómetros para que motive el tema de usar la bici también le notifica cuando se detiene cuando se empiece a mover si todo eso le llegan las alertas al cliente al whatsapp si este sistema tiene un valor de 40 dólares el año con notificaciones whatsapp y si no 30 dólares el año sin las notificaciones whatsapp o caso contrario si el cliente quiere pues obviamente lo trabajamos a través de mensajes de texto es un poquito más básico si bastante básico en donde por ejemplo yo le proveo el número del chip que se le coloca acá al rastreador y el cliente envía mensajes de texto entonces el cliente va a recibir así por ejemplo estas son alertas de pánico que ha presionado si esas son pruebas que hicimos que también llegan por mensajes pero cuando el cliente quiera localizar yo le voy a facilitar un código acá él envía el código y le responde el dispositivo con un link muy parecido así el solo pincha aquí y le abre el google maps si con la ubicación de dónde está la bicicleta le va a cargar entonces en el momento que se presiona el botón de pánico fue en ese punto ahí uno va bien la desventaja que tienes es que por ejemplo si ves si la bicicleta se está moviendo no vas a poder saber por dónde se está moviendo porque cada vez que quieras la ubicación te va a responder en dónde está en ese instante tampoco vas a tener historiales de recorrido por donde anduvo con notificaciones y cada mensaje que envía el dispositivo va a ser descontado de la recarga que se le coloca al chip y va a ser un poquito más costoso que por ejemplo adquirir el chip con el plan para que el rastreador funcione con la plataforma si la plataforma es mucho más completa porque por ejemplo no sólo el cliente va a poder ver en vivo el movimiento del vehículo sino también va a poder generar historiales de por dónde ha recorrido por ejemplo ahorita ya se le explicó a la clienta de cómo genera un historial la instalación del dispositivo se le hizo el día de ayer si vamos a ver qué recorrido ha hecho ahora le no sea malita el historial se genera dándole clic a la hojita de reportes presione nuevamente y seleccionando el reporte de ruta luego va a la sección de configurar y selecciona su dispositivo por ejemplo el día de hoy y le da clic en aceptar y mostrar el sistema le va a cargar todos los puntos que ha enviado el dispositivo pero cuando minimizamos vamos a minimizar vamos a ver el recorrido que ha hecho la bicicleta el día el periodo que uno ha seleccionado podemos ver que el reporte es muy bueno prácticamente está reportando casi cada 30 o 60 segundos y el dispositivo ahorra energía porque como podemos ver en el sistema le está saliendo en rojito hace rato le salía en verde porque el dispositivo se pone en modo descanso para ahorrar más batería el dispositivo se instaló ayer más o menos a las que será a las abrame aquí nuestra malita a las 3 o 4 de la tarde ahora son las 2 usted le puso a cargar si hoy día amaneció y ya le 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 soltó y le volvió a poner el dispositivo a que hora de mañana de mañana lo apague tipo 8 a las 8 ya lo colocó ya entonces de 8 de la mañana hasta ahorita a las 2 de la tarde prácticamente sólo ha disminuido el 10 por ciento de la carga estamos hablando que el dispositivo va a durar en promedio de unos 2 a 3 días con la carga si todo será bajo la prueba también tenemos el otro que va colocado acá pero el de aquí es el que tiene el modo ahorro si entonces eso es prácticamente el vídeo que me piden muchos clientes de saber cuál es el funcionamiento y qué es lo que va a obtener entonces en este caso para este dispositivo vamos a necesitar como les comenté el equipo el chip que usted puede conseguir a través de nosotros y el aplicativo que también le podemos proveer el que le permite localizar la bicicleta de este modo pues aseguramos el tema de que la inversión de una bicicleta esté algo protegida no aseguramos al 100% de que alguien no le quite el aparatito pero igual tenemos un respaldo de que si pasa algo pues podamos hacer algo para recuperarlo muchas gracias y cualquier cuestión pues estoy a la orden muchas gracias